Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Aires 4. Mi nombre es Emanuel y voy a acompañarlos con nuestros tutoriales para que puedan armar nuestros productos paso a paso. Comencemos. En este video veremos cómo armar nuestro modelo Alumin. Dentro de la caja vas a encontrar todos estos elementos. Respaldo de asiento, todo en una sola pieza, chapón basculante, los apoyabrazos, la estrella, el pistón y las ruedas. También vas a encontrar los tornillos y la herramienta para ajustarlo. Los 4 tornillos cortos de color negro de 8x20 son para fijar el chapón basculante y los 4 tornillos restantes de 8x50 para unirlos a apoyabrazos. En ocasiones pueden venir uniones de plástico cromadas para los brazos. Esto varía según la camada, pero no altera el proceso de armado universal de este modelo. Primero colocamos las ruedas a presión en la estrella. Luego colocamos el pistón en el centro de la estrella también a presión. En caso de tener las uniones cromadas de plástico, este es el momento de utilizarlas, apoyándolas primero antes que el apoyabrazo. Procedemos a colocar los apoyabrazos. Colocamos el primer tornillo de 8x50 y ajustamos levemente. Luego hacemos coincidir el otro orificio y colocamos el tornillo restante. Una vez en la posición correcta, ajustamos los dos tornillos con fuerza. Continuamos con la colocación del chapó, teniendo en cuenta que la perilla de regulación basculante debe ubicarse hacia el frente, en el sentido opuesto a la ubicación del respaldo. Una vez ubicado, colocamos los 4 tornillos cortos de 8x20. Recordamos siempre volver a chequear todos los tornillos para ajustarlos a tope. Una vez listos base y asiento, vamos a proceder con el ensamble, colocando la punta del pistón en el orificio central del chapó. ¡Suscríbete al canal!